¡Muy bien! Una palomita blanca de piquito colorado Ayer yo la vi llorando en las cumbres de un guayabo Curruco, curruco, le canta el palomito Curruco, curruco, que volviera su minito Blanca palomita vuela, vuela por esa pradera Yo aquí te estaré esperando, aunque de dolor me muera Curruco, curruco, le cantaba el palomito Curruco, curruco, que volviera su minito Curruco, curruco, que volviera su minito En las cumbres del guayabo, muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma, llorando sin descansar Curruco, curruco, le cantaba el palomito Curruco, curruco, que volviera su minito 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 Curruco, curruco, que volviera su minito